¡Uno, dos, tres! ¡Yimbi! Presentamos esta mañana el apadrinamiento del Yimbi Cartagena a varios colegios de nuestro municipio con el objetivo de luchar contra el absentismo y el abandono escolar. La educación es la garantía del ascensor social y por eso la prioridad educativa del Gobierno Municipal y particularmente de la alcaldesa es luchar contra el absentismo escolar. En 2024 hemos multiplicado casi por tres el presupuesto destinado a combatirlo. Estamos desarrollando campañas permanentes de concienciación y sensibilización dirigidas sobre todo a los padres y madres que son los prescriptores de la educación en las familias y estamos trabajando en el marco de la Comisión Municipal de Absentismo que la celebramos hace apenas unos días para implementar más medidas y recursos. Todo ello lo hacemos, por supuesto, de la mano de la comunidad autónoma que este curso ha puesto en marcha en Cartagena el pionero proyecto ICUE para atajar el absentismo y el abandono escolar en Santa Lucía, en Los Mateos y en Locampano. El proyecto ICUE, que ahora explicará el director general de Atención a la Diversidad, se alinea con las distintas actuaciones sobre la materia que estamos desarrollando desde el ayuntamiento, especialmente en las zonas más vulnerables del municipio, pues es allí donde más golpea este asunto. Y una de esas actuaciones consiste en el apadrinamiento del Jimby Cartagena a un colegio durante todo el curso escolar. Así, el mejor equipo de fútbol sala de España acompaña, motiva y conciencia a los más pequeños sobre la importancia de acudir a clase. Y este curso 24-25 se ha decidido que el equipo apadrine a los centros que forman parte del proyecto ICUE, es decir, a los colegios Nuestra Señora del Mar, a Níbal, a Drúbal y al Instituto Santa Lucía. Se hace así porque la mayoría de alumnos ven a los jugadores del Jimby como un referente y creemos que además se deben fijar en ellos, pues son un ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de superación. Los jugadores, la directiva y el cuerpo técnico del Jimby, al igual que los magníficos profesionales de la concejalía, luchan día a día para combatir el absentismo escolar que roba el futuro de nuestros niños cortando de raíz lo que serían capaces de hacer con una buena educación. Es cierto que es una realidad que a veces se nos escapa, pero cada vez que un niño supera las dificultades y cruza la puerta del aula, metemos un gol a favor de su futuro y se convierte en una victoria de este imbatible equipo del que nuestros trabajadores de la concejalía y los jugadores del Jimby deben sentirse más orgullosos que de muchos de sus trofeos. El proyecto ICUE surge de esta necesidad, de darle una oportunidad a los niños de la zona que antes estaba nombrando nuestro concejal para que esto sea así. Con la ayuda del ayuntamiento apostamos por estos cuatro centros, apostamos por un proyecto común para los cuatro centros, un proyecto que se basa en trabajar unidos, en trabajar en equipo, en darle formación al profesorado en diferentes metodologías, en diferentes marcos teóricos, para que puedan en entornos vulnerables llevar a la práctica y darle esa oportunidad a estos alumnos. Quiero darle también las gracias, por supuesto, hoy especialmente al equipo, a Jimby, muchísimas gracias por creer en este proyecto, por creer que es posible que estos niños puedan hacer mucho más de lo que hacen, porque estamos seguros, están ellos aquí delante, que su futuro es muy bueno y tenemos que estar detrás de ellos. El futuro de todos los niños en entornos vulnerables es exactamente igual que los demás niños y vamos a demostrarlo con este proyecto piloto, con ICUE, que queremos transmitir, queremos transferir a diferentes centros de entornos vulnerables de la región de Murcia en próximos años. Son ya cuatro años los que llevamos ya en este proyecto de la Sentismo Escolar, este año con el proyecto ICUE, y este año vamos a ir un poquito más allá, vamos a intentar involucrar a los padres y a las madres, creo que los niños estamos haciendo un buen trabajo con ellos y las niñas, y los resultados son buenos, estamos aportando nuestro granito de arena y queremos que la labor social que hacemos en el GIMBY Cartagena pues siga viéndose reflejada con esos datos. Y durante este año, pues bueno, vamos a seguir haciendo las actividades que solemos hacer, que van a participar mucho los niños, que hoy están aquí y me alegra mucho de verlos, y se van a pasar muy bien, porque vamos a intentar mediante los valores del fútbol sala y del deporte llegar a vosotros para que veáis la importancia que tiene ir al colegio, que veáis reflejado vuestro trabajo con los estudios y seguir avanzando en vuestra vida, que es muy importante seguir disfrutando del colegio, porque aunque vosotros creáis que no, en el colegio se disfruta, se divierte, se aprende, y es un paso que tenéis que seguir dando en vuestra vida. Y las actividades que vamos a hacer, vais a venir al Palacio de Deportes a hacer un entrenamiento con el equipo, todos los jugadores van a ir a vuestros centros, tanto a Nuestra Señora del Mar, como a las Drubal, como a Aníbal, iremos a hacer tareas, iremos a hacer ejercicios, iremos a hacer juegos, que vosotros también os tenéis que decir qué queréis ir haciendo. Sé que los profesores y los directores y directoras están implicando mucho en el proyecto y vamos a hacer tareas que van a estar muy chulas, pero sobre todo el objetivo, como os he dicho antes, es que vayáis a clase, que tengáis oportunidad, que los padres y madres también lo sepan, y mediante esa labor intentaremos que vaya todo bien y que, como siempre hemos dicho, el GIMBY Cartagena ponga su un anito de arena para en esta labor social tan importante ser uno más. Muchas gracias.